La Pauta de la Vida 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 ¿Es un segundo? Todo bien. Mirá, estamos acá en el ensayo... Mirá, la planta baja está tocando trinos, la planta en botanía, y el teléfono es una nota larga. Quería proponer... ...el trofi de Pablo Slaps en el registro grave. Acabo de tocar un minuet de baja. Ahora voy a tocar el cilindro de Debussy para flauta sola. El chelista está tocando armónicos naturales. Cámara, fracaso, éxito, repetición, repetición, texto, tiempo. Ahora, Pablo, va a comunicar otra información. Ave María, gráciate. Ave María, gráciate. Ave María, gráciate.